ORT informa. Aumentan 300% casos de COVID en Tamaulipas. En el último reporte de la Secretaría de Salud, se confirman 393 pacientes positivos y cuatro fallecimientos asociados a complicaciones graves, por lo que reiteró el llamado a limitar el contacto social y reforzar las medidas de prevención ante el avance de la variante Omicron en el país. Asimismo, se llamó a completar el esquema de vacunación COVID-influenza, aplicarse la dosis de refuerzo en la fecha que corresponda, evitar saludar de mano, abrazo o beso, y respetar las medidas básicas de todas las fases de la pandemia, que son utilizar cubrebocas en los espacios públicos, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial, mantener la sana distancia principalmente. La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas tiene previsto llevar a cabo en este año el reemplacamiento de 700.000 vehículos que se encuentran circulando a lo largo y ancho de los 43 municipios del Estado. De acuerdo con el subsecretario de Ingresos, Carlos Valdés Suárez, la controversia que se tiene con el Congreso del Estado por el veto al cambio de placas es un tema que se resolverá jurídicamente, pero mientras tanto, aseguran que la ley de emplacamiento está vigente y se tiene que cumplir con este proceso. En el caso específico de la capital del Estado, señaló que por el momento ya se han entregado 3.000 juegos de láminas mismos que se planea agotar en un lapso de 10 días. La sobresaturación que registraron las principales carreteras de maulipas el pasado domingo obedece en parte a la revisión que se realiza en los retenes militares instalados en varios tramos carreteros de la entidad. De hecho, las largas filas que se fueron formando en donde se encuentran los retenes militares generó molestia e inconformidad de los automovilistas. En el regreso hacia sus lugares de origen, esto lo confirmó José Luis Martínez Portilla, subsecretario de Turismo.